Buena gente cómo están bienvenidos nuevamente soy Arlek y hoy estamos en un capítulo nuevo de Mortal Kombat 5. En este caso tenía ganas de traer este pequeño especial nuevamente de lo que es abriendo paquetes de... bueno paquetes en Mortal Kombat 5 pero hoy me lo voy a jugar y voy a abrir paquetes de... creo que de armadura son o... a ver creo que sí porque ahí justamente me estaba buscando que salió lo que es el evento... a ver cuál era... creo que era este evento extra a ver si... si abre paquetes de armadura, recompensa, zapador, balbarero... y bueno si abrimos todos los paquetitos como pueden ver tenemos 20 paquetes tendríamos el torso de Lonnie y un... no sé... me gusta... quiero tener un... bueno aparte si quedamos en buenos rangos podríamos equipar también brazos Onnie piernas Onnie, brazos Onnie, Onnie 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 y demás ¿vale? quiero hacerlo porque es... me gusta no sé por qué aparte que no tengo alguna armadura más o menos aceptable la única que como sabrá en el capítulo pero... habíamos hecho 30... no 31 paquetes de combate y nos tocó lo que era el Santa ¿vale? completamos la armadura del Santa pero para qué miedo ahora quiero... bueno si podemos tres tenemos tres para equipar perdón dicho... perdón... estoy medio trabado hoy... para equipar tres núcleos ¿vale? pero si quiero alguna armadura mejor ¿vale? así quien no lo va a querer pero bueno como verán tenemos un paquete de armadura aquí tengo dos ya pero tengo dos mil créditos en en águilitas en águilas así que me la voy a jugar y voy a abrir 20 paquetes y clas si vamos hoy 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 es gratis y que aprovechen este vídeo de verlo ¿vale? pero la gente si no está suscrito desde ya te recomiendo que lo hagas para tener más modern combat 5 también me sigas en mis redes sociales para que estés al tanto de cada cuánto subo un vídeo y bueno esto es el like y vamos a comenzar a abrir lo que es paquetes si vamos a ver si completamos... ok o tal vez no tal vez nos hacemos nada y bueno esto queda aquí chau que todo este es por vídeo de hoy ¿no? ¿qué carajos? ok vale no pasa nada vamos a ingresar nuevamente y vamos a abrir paquetes vale hay que sea lo que dios quiera aparte tengo paquete de combate por esto que está dedicando para próximos vídeos ¿vale? vamos a comenzar con esto que es paquetes de armaduras y vamos a abrir si 20 paquetes de armaduras ya tengo dos pero vamos a conseguir más obviamente con los créditos de aire que tenemos así que quédate y aquí comenzamos a ver vamos a abrir que nos toca por favor algo bonito me gustaría mucho una armadura bastante buena ¿vale? bueno la de Santa ya tengo bien raro brazo de legión ¿vale? viene bien cualquiera en realidad porque no tengo nada la única armadura que tengo es la de Santa ¿vale? lo otro me falta tengo armadura de mano de este brazo de O ok este de rompilodo ¿vale? núcleo ofensivo muy bien conseguir eh bueno ya terminamos los dos vamos este fue gratis este fue así de echa mucho ¿viste? así que aquí vamos eh tengo 10 por 700 muy bien 750 y tendremos ehm 1400 ¿no? 1000, 1400, 1500 por ahí ok bueno vamos a conseguir 10 más eh ok ¿te abre solo o que no? ok ok eh me estoy asustando porque no sé si eh esto no es una mierda ah vale me los abre directamente ah ok ok bien vamos casco de lobo tengo casco de lobo ahí tengo eh el brazo muy bien ¿este que es? eh repitación ok vale eh lo vamos a conseguir con esta opción porque bueno se facture cuando ahora cuando terminamos eh ¡Ustio! torso y sinagiri bien ve si me gusta eh la que quiero conseguir es la arma nueva o armadura creo que hay una armadura de nueva si no me equivoco no estaría mal pero me gustaría completar aunque sea una armadura buena ¿vale? eh a ver que es esto ok ya tenemos los pantalones de sinagiri bien una masa esto que es eh hombre lobo toso y tenemos eh los brazo bajas vale vamos bien vamos bien faltaría el casco obviamente bien tenemos las piernas también estamos a una estamos a una es un dibujo de un tío aunque sea la unidad de los jugadores ¿verdad? esos cascos ¿y esto? wow oh bueno este es el del enova ¿no? y es también el enova ¿no? es el enova ¿no? es sinagiri bien bien, bien bien núcleo yokai creo que este es un núcleo de enovo no he visto mal por ahí así que viene bien que al medio del torso es samurai ok está bien acabamos de abrir los 10 paquetes vale no pasa nada mira llegamos muy bien y con 10 manos ganaríamos pero bueno vamos por 10 más y nos quedaremos por aquí vamos a ver quiero completar una armadura por favor brazo de peligro pero bueno de la armadura de peligro creo que faltaría una más porque ya tengo dos, tengo el torso y las piernas y me faltaría el casco, no el casco guantes de la nubi, bien contestito nada más una armadura te pido, raro genial armadura para brazo, shivin, bien eh, pues bueno, el casco de paciota, bien me diga que no me voy a contestar aunque sea una puta armadura, una puta armadura, quiero, adiós el trozo de estrategos, ah bueno, este es el trozo de estrategos, creo que está también volento, no me acuerdo de qué ah bueno, ahora lo han identificado a menos de la pierna no va a ir, muy bien lo que no va a ir, creo que es la primera vez que me sale, así que es la única que tengo por el momento otra vez estuvo periodoso para una puta, quiero una armadura una armadura, una armadura buena, quiero, nada más, alta potencia, que mala glitch que tengo vale, vamos, listo listo, que mierda, por dios, dame algo vale, una armadura, una armadura, completame, una armadura, no te pido, bien, casco de ares oh, por dios, que un beso, vale eh, cabrón, puta, no te puedo creer, vieja, no, completé no he completado bueno, listo, que me voy a quitar el pasado dentro de esta, abre pa que queda madura lo que empieza lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar, lo voy a dar acabo de saltar, lo mismo dos besos, me parece, no ok, vale ok, dos mil hay gritas a la mierda, pero no me ha tocado nada a ver, vamos a ver un poquito por aquí mira, tenemos completado yo que, igual, dices ok, completamos el patrota, genial tenemos la del, la de santa, genial me faltaría esta mierda, esta hombre, luego lo tengo, no te puedo creer ok, vale, vale, si lo se, me desesperé por una pelotude, pero me gusta como se ve, eso es, eso es esencial pero lo que es armadura eso que es armadura, tío, no tengo nada pero nada de nada pero nada de nada esto no vendría mal la nueva estas armaduras con esas, eso es núcleo por dos, pero bueno ok, seguramente más adelante estaremos probando lo que es la diferente armadura vale, vale, vale pero bueno, por el momento nada te puedo creer no te puedo creer por dios vamos, a ver, ehh que estaba por asurriota una cosita más está atando la la locura creo que tengo una por aquí es más, creo que me voy a jugar por dos más dos cositas más que dicen que ah, si, vamos a ver algo tiene que tocar, algo tiene que tocar a ver, a ver, a ver dios, dios, por favor por favor, por favor nodat con la puta madre con santa todavía no es tu fecha ay, dale dale, dale algo, por favor keep mi amadura nood beat vamos a agarrar todas las áreas porque así, me agarra la locura vamos, vamos creo que te tengo... pero no puedo tener tanta mala leche ok no tengo más salida me cago en la a ver 2000 casi 2070 de año mira me falta una para la nueva una para la del perigo que mala leche por tío bueno gente hasta aquí ahora no tuvimos mucha suerte que digamos pero bueno completamos lo que es la armadura de que mierda que armadura era ok la del patriota no? si patriota bueno es la de santa troja que habíamos sacado la anterior que más la del hombre lobo que esta si me gusta mal voy a equiparla a ver tenemos abrazador del impactar contra sus objetivos sus palas causan un daño no puedo graduar quieras vale esta también tensa tu granada arreglantiza los enemigos no me voy a reducir a ver mira tu aumenta la cadencia de tiro de tu arma en otro recinto a ver y que más tenemos ah no 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 seguramente más adelante en próximo video estaré probando lo que es la armadura de hombre lobo en este caso la de santa bueno la de santa también osea la de santa no se a mi no me gusta mucho que me amas a menos que para usar los primeros eventos de navidad si es que hago no bueno gente espero que les haya gustado esto fue model compasión que estuvimos abriendo casi no se cuantos 20 21 22 23 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